Hola amigas, sean bienvenidas a un video más de mi canal. En esta ocasión quiero platicarles sobre unas compras que hice en Shein y también les voy a platicar que bueno, pues ya una vez que me llegaron aproveché y hasta con lo que compré me tomé una sesión de fotos y espero que esta idea les pueda ser de utilidad. Y sin más, vamos a comenzar con este video. Lo primero que les voy a mostrar fue una camisa que compré. Estas camisas ahora las veo que están mucho, muy de moda y son estas camisas muy, muy grandes que se les llama Oversize y bueno, pues la pedí una en color blanco y pues esta es la que me llegó. Es muy sencilla, la verdad, pero yo quiero platicarles que sí me gustó esta calidad de camisa, de tela porque bueno, pues a pesar, bueno, quiero comentarles que esta tiene combinación de algodón con poliéster. En lo personal me gusta mucho la ropa de algodón, pero bueno, decidí comprar esta opción. Estas calcetas me gustan mucho porque las puedo utilizar ahora en otoño-invierno y la verdad es que puedo hacer looks muy padres. Este color yo lo utilicé con un short de mezclín. Y les voy a mostrar estas fotos esperando que si a alguien de ustedes les dé utilidad esta idea y pues se inspiran en ello. Así que aquí se las voy a mostrar. ¿Qué les pareció esta idea? Si les gusta, comenten aquí abajo en este video. Lo segundo que les quiero mostrar es que pedí estas medias que son transparentes y son como de mallita y la verdad es que lo que me gustó o por lo que decidí pedirlas es que tienen unas piedritas de brillos, están pegadas. Y la verdad estas medias me gustaron porque yo traigo la idea que ahora en otoño las puedo poner con estos tenis que se están usando así como de plataforma y con el short de mezclilla. Esto ayuda a que no se me vea así como que la celulitis y además pues le da un toque glamuroso. Entonces me gustaron. Estas ampliamente también se las recomiendo. Vienen a buen precio. Y obviamente aquí abajo les voy a dejar todos los links para que si alguna de estas prendas les gusta pues también ustedes la puedan pedir. Las pedí en este color nude y también las pedí en color negro que es el mismo diseño solamente cambia el color y pues también traen estas piedritas con brillos. Esto se me hace como para un look más elegante como para igual otoño-invierno pero con unas botitas y una falda coqueta así color negra y un saquito estaría muy padre este look. Y bueno pues básicamente por eso las pedí. Ahora les muestro este vestidito de Animal Print que justamente lo que más me gustó de este vestido es que en la cintura viene con un elástico que te ayuda a verte con una silueta más definida y además el vuelo que está muy bonito. Ahora les muestro una blusa color lila que además de ser muy económica con un precio muy económico es como si estuviera tejida entonces tiene una textura muy bonita muy coqueta y estos solancitos también me encantaron. Otro accesorio más que compré fue este cinto que no se nota en el video pero en realidad es de muchos brillitos y lo complementé con este chalequito que en realidad este se utiliza en lo que viene siendo el invierno pero la verdad por el color considero y creo que se podría utilizar en cualquier época del año y se ve excelente. Bueno amigas, pues les presento la última prenda que es un crop top que es como una tela como si fuera de suéter pero no es calurosa entonces también se la recomiendo y bueno, pues como pueden ver yo todo lo combiné con un solo pantalón color blanco que la verdad es muy combinable todas estas prendas. Bueno chicas, pues espero que esto les haya sido de utilidad si tienen algún comentario déjenlo aquí abajo y nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye bye